Nairon, precisamente en ese momento de las caídas, ¿cómo se manejó, cómo se controló eso para que no se cayeran más corredores? Bueno, la habilidad que se tiene y el entrenamiento que se hace, ¿no? Y ya pues cada uno mirar cómo se puede defender. Nairon, la subida a la perfilla, ¿hay que aguantar o tratar de sacar tiempo? Bueno, por ahora estamos viendo las fuerzas, pero tratar de ver los rivales que tal están. ¿Con qué estarías satisfecho? ¿Con qué estarías satisfecho? ¿Con no perder tiempo? ¿Y mañana un buen final aquí a través de Caracol Nairon? Sí, esperamos tener buen final e interesante no perder tiempo por ahora. ¡Ok, Nairon, muy amable!